¡Hijo, despierta! ¿Qué pasa, papá? Son las 7 de la mañana. Tenemos que irnos. Agarra tus cosas y vámonos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Haz lo que te digo y baja la voz. ¿Mamá? ¡Suélteme! Papá, ¿por qué se están llevando a mamá? Descubrí que tu mamá quería asesinarnos, hijo. Entonces llamé a la policía. ¿Qué? Es una larga historia, hijo, pero ya estamos a salvo. No podemos regresar a la casa, hijo. Aquí estaremos por un tiempo. Siéntete como en casa. Por fin llegas. Espero que no vuelvas a tardar así. ¿Qué? Está arriba en su cuarto. Ni siquiera se imagina lo que le espera. Solo ofrecieron 10 mil dólares por él. ¿Sí sabes lo que me costó traerlo?